Esta mañana se llevó a cabo en las instalaciones del campus universitario de esta ciudad el taller regional para el programa de ordenamiento ecológico del estado de Guerrero, con el propósito de tomar en cuenta a todos los sectores, ya que este año se consolidaron diversos proyectos municipales para el ordenamiento del territorio. Cuauhtémoc Méndez, coordinador en Costa Grande en temas del medio ambiente en el estado de Guerrero, dijo que este ejercicio, donde se involucraron dependencias como la Universidad Autónoma de Guerrero y los ayuntamientos, busca llevar a cabo un ordenamiento que beneficie a los sectores. Este taller es el segundo que se realiza en la región, es parte de un proceso participativo y dinámico que estamos llevando a cabo en las regiones del estado, donde se considera la participación social haciendo una compilación y cosechando la opinión pública de los productores y de las personas que viven en cada localidad, esto con el fin de generar una línea base para la toma de decisiones, como una herramienta a futuro sobre el ordenamiento del territorio. Vamos a saber qué hay, cómo está y de qué manera podemos obtener una mejor oportunidad para sacarle provecho. Obviamente en este ordenamiento, no es privativo solamente esta región de la Costa Grande, ¿no? Bueno, tenemos talleres ya realizados en Tierra Caliente, Centro Acapulco, Costa Chica y la zona norte. Estamos por cubrir todo el estado y es una primera etapa en donde se recupere la información, el próximo año seguirá y tendremos resultados quizá para el último trimestre del 2023. ¿Qué objetivo buscan? ¿Qué es lo que quieren lograr ustedes con esto? Parte de los objetivos está en identificar las áreas y hacer una división de acuerdo a la vocación que potencialmente obtendría mejores resultados para cada una. Las playas, las montañas, toda la zona de selvas bajas, maglares, tienen recursos distintos y cada una de ellas nos aporta beneficios tanto ambientales como económicos para la diversificación productiva. ¿En este ordenamiento es fundamental la participación de cada uno de los municipios? Sí, claro, todos los sectores son contemplados en un ordenamiento al ser parte de un ejercicio que involucra cada sección de la sociedad. Los sectores primarios, secundarios, terciarios, todos están involucrados para obtener la mejor información con la mejor calidad y generar matrices que nos ayuden a identificar proyectos y áreas de oportunidad. ¿La Secretaría del Medio Ambiente de Guerrero está entonces en la mejor disposición de participar? ¿Esa es la promotora principal? Claro, la Secretaría de Medio Ambiente es quien está ejecutando a través de un consultor este proyecto y no solo se está haciendo a nivel estatal, en la región de Costa Grande como un plan inicial, este año se consolidaron diversos proyectos municipales para el ordenamiento del territorio y también de la zona urbana en aspectos rurales y ecológicos. ¿Algo más que quieras comentar? Por el momento sería invitarlos a que participen, toda la población es muy bien recibida y valiosa a sus aportaciones, creemos que tenemos la oportunidad para mejorar nuestro territorio y construir un mejor futuro. Por último dijo que estos talleres ya se llevaron a cabo en las regiones de Tierra Caliente, Centro, Acapulco, Costa Chiqui y Zona Norte y tienen como objetivo el de identificar las áreas y hacer una división de playas, manglares, selvas, bajas y montañas que tienen recursos distintos ya que aportan beneficios ambientales como económicos para la diversificación productiva. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández CN6 Noticias De lunes a viernes, 8 de la noche